Vamos a continuar hablando de la lluvia, vamos ahora a mostrarles algunas cunetas inundadas, algunas zonas inundadas de nuestra localidad, también algunas calles que se han roto, algunas y vamos a recorrer cada una de las cunetas inundadas y cada una de las calles que se han roto. Estaríamos todo el programa mostrándoles, vamos a mostrarles algunas, reiteramos y hablamos precisamente del pronóstico de tiempo para lo que resta de la jornada y para lo que viene en los próximos días. Imágenes de la zona de los lavaderos, la zona del abasto municipal, la zona de los lavaderos, que según nos dijeron algunos vecinos hace muchos años, incluso algunos nunca habían visto tanta cantidad de agua pasar por encima de la calle y en la zona, reiteramos, de los lavaderos sobre el final del 18 de julio. Todo producto de las grandes precipitaciones, la gran cantidad de precipitaciones que se han registrado en estas casi 24 horas, la lluvia que comenzó anoche, temprano de la noche y ha continuado prácticamente sin parar durante toda la noche y durante toda la jornada de hoy. Y tenemos para contarles que meteorología amplió hasta mañana la alerta naranja para 16 departamentos. 16 departamentos del país prevén lluvias copiosas y vientos muy fuertes hasta las 6 horas de este jueves. Otros tres departamentos están bajo, advertencia amarilla por los mismos fenómenos. El Instituto Uruguayo de Meteorología amplió hasta las 6 de la mañana de jueves la alerta naranja por lluvias copiosas y vientos muy fuertes para 16 departamentos del territorio nacional. Salto, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó, Flores, Durazno, Florida, La Valleja, 33, Rocha, Maldonado, Cerro Largo, Canelones, Artigas, Rivera y Maldonado. Se prevén precipitaciones copiosas entre 60 y 100 milímetros y vientos del sureste a una intensidad entre 70 y 85 kilómetros por hora a lo largo de la franja costera. Maracolonia, Soriano y San José están bajo riesgo amarillo también hasta las 6 de la mañana de este jueves donde se prevén menor cantidad de milímetros caídos. Reiteramos la advertencia amarilla, la advertencia naranja continúa hasta las 6 de la mañana. Pueden caer entre 60 y 100 milímetros aquí en nuestra localidad. Ya pasamos. Bastante de esa sisma, iban alrededor de 120 al mediodía ya. Estamos cerca de los 150 en el video en nuestra localidad. Y en esta zona, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, la zona de 19 de abril, la placita de Mevir 3, la canchita, mejor dicho, de Mevir 3, frente a Mevir 1, otra de las zonas que ha acumulado gran cantidad de agua también en nuestra localidad. Y ahí un ejemplo de las tantas calles rotas que hay en el pueblo. Zona de Valle Bordoña, pero también en Nico Pérez han sido muchísimas. Las calles rotas, sobre todo las de Balastro, ¿verdad?, sobre la vivienda y también sobre la zona de Nico Pérez Viejo y por supuesto la gran cantidad de agua que también se ha acumulado en todas las calles. Pasamos a otro tema.